Bueno, un poco de todo. La verdad que las últimas temporadas sí que estaban menos acostumbradas a la carga física que está metiendo, en este caso el preparador físico del cuerpo técnico. Lo cual creo que también es muy positivo para el equipo, es lo que al final te hace rendir las 38 jornadas. Entonces esa base física creo que va a ser fundamental, pero ya no es solo eso, se les ve un grupo que es súper trabajador, que tienen muchas ganas de seguir creciendo. Al final son todos muy jóvenes y creo que esas ganas nos van a hacer crecer a todos. Pues cuando acabé con Español me llamó Jordi y la verdad que desde el principio vi que mostraban interés y luego también, pues claro, llevaba 10 años allí. Y también moverse a veces va bien para crecer como futbolista, como persona y como ha dicho Rodri, pues yo creía que aquí iba a crecer como futbolista y por eso vine. Pues muy bien, la verdad que muy bien, tenía muchas ganas de empezar ya, tanto el grupo como la directiva, el cuerpo técnico, me parecen grandes personas. Me han hecho la bienvenida pues muy fácil y pues nada, haciendo ya lo que más me gusta de nuevo, así que muy contento. Sí, además de nuevo.